¡Amaos los hombres! Estrellas, brillar, cantar pajarillos, que hoy es Navidad. Los gorderillos falaban, las ovejitas también, los pastores preguntaban qué sucede hoy en Belén. Amados los hombres, estrellas, brillar, cantar pajarillos, que hoy es Navidad. De luz hermosa la luna, de pronto les inundó, un ángel maravilloso y sonriente apareció. Amados los hombres, estrellas, brillar, cantar pajarillos, que hoy es Navidad. Amados los hombres, estrellas, brillar, cantar pajarillos, que hoy es Navidad. Amados los hombres, estrellas, brillar, cantar pajarillos. Estrellas, brillar, cantar pajarillos, que hoy es Navidad. Amados los hombres, estrellas, brillar, cantar pajarillos. Amados los hombres, estrellas, brillar, cantar pajarillos.